Buenas tardes, queridos de nutrición, el día de hoy somos estudiantes del Instituto INEF de San Francisco Santa Rosa. El día de hoy se nos ha presentado hacer un trabajo de lo que es la gastronomía de Guatemala y nos ha tocado celebrar el departamento de Gutiapas. Y pensando en Gutiapas, somos un castigo muy de por allá, como lo es el Valle Muchicha, y acompañado con su acompañamiento. Y, pues, fresco, el Valle Muchicha tiene una gran variedad de ingredientes, como el gallo, vino blanco, azúcar, canela, lago de olor, cebolla, etc., etc. Buenas tardes, amigos televidentes. Mi nombre es Hilda Griselda Chanquín y Chanquín. Soy directora del Instituto Nacional Colonia Lomas de Lindora, Tazisco, Santa Rosa. Estamos celebrando el primer festival gastronómico aquí en el instituto, con diferentes platillos regionales de aquí de Guatemala. Y quien les va a dar mejor información es la maestra de emprendimiento, señor Mayra Barrera. Buenas tardes, televidentes. Como ya lo decía la directora, en esta oportunidad estamos llevando a cabo el primer festival gastronómico en el Instituto Lomas de Lindora. Esta actividad es de parte del área de emprendimiento para la productividad, en la que los alumnos ponen en práctica los conocimientos que han adquirido en sus investigaciones sobre la culinaria guatemalteca. Lo que se pretende con este festival es que ellos conozcan, degusten la diversidad de platillos tradicionales guatemaltecos que ellos han elaborado, que sepan de qué departamento es originario los ingredientes y su proceso de preparación. También quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a todo el alumnado por la participación y sobre todo para agradecer a los padres de familia por el apoyo que han brindado para esta actividad, ya que no se pudiera realizar si no fuera con el apoyo de ellos. Es de destacar que cada actividad que el instituto lleva a cabo se puede hacer gracias al apoyo de padres de familia, de alumnos y también del personal docente y administrativo del establecimiento. ¿Cuáles son algunos lugares del departamento que están presentando las tradiciones? En este caso estamos representando platillos de la cultura ladina, como es el caso del fiambre, que es originario del departamento de Guatemala. También podrán observar lo que es el Subanic, que es un platillo tradicional del departamento de Chimaltenango, el Jocón Verde, que es del departamento de Huehuetenango y así sucesivamente. Cada platillo tiene un departamento de origen, ¿verdad? Y es algo importante ya que los alumnos pueden aprender haciendo los platillos, investigando y sobre todo sabiendo de dónde, de qué lugar o de qué departamento viene. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan por este medio. Para mí es todo un honor como alumno de Segundo B, representar este festival gastronómico, dándole así también la referencia de nuestro kiosco, el cual es llamado Rincón Salameño. Como ustedes pueden ver aquí atrás de mi espalda está toda la escritura y todos los detalles de qué es esta cultura. Aquí mi compañera trae un traje típico valorado en mil quetzales, que es el mero originario de esa cultura llamada Salamá. Y nosotros aquí hicimos este típico, como ustedes lo pueden ver, algunas son de barro y otras que conseguimos en alguna especie antigua. La comida está hecha especialmente de la misma cultura que ellos tienen. Y también se puede decir que atrás también de mi espalda está una marimba, la cual conseguimos nosotros, que es del mismo material que fue hecho en los primeros tiempos. Y para mí es todo un honor representar orgullosamente como Chapin a este establecimiento. Y muchas gracias por las personas que nos están viendo y que el Señor los bendiga.